Welcome class, bienvenido a nuestra segunda sesión del año Today we're going to have an amazing class Vamos a tener una excelente clase With some extra interested terms Vamos a ver nuevos términos super interesantes Hoy día vamos a ver dos pronombres nuevecitos Y además their verb to be Y también su verb o ser Esto va a ser super rápido Vamos a hacer además cuáles son algunas acciones y los deportes Por lo que vamos a ver cuáles son los temas de hoy día Como ya mencionamos la clase de plazadas Los pronombres personales básicos Refresquemos un poco más Los pronombres personales son esas palabras Para referirse a una persona o un objeto Ya vimos I Que significa para Mencionarse uno mismo Ya mencionamos It Que significa Para mencionar a un objeto Am You El cual significa Para hablar Sobre una persona Que está frente a frente a ti Nice job Por lo que Los dos nuevos pronombres que vamos a añadir hoy día Son He and she He and she Se refiere a las personas Con las que no estás hablando directamente Pero te daré un ejemplo super sencillo Estás en una reunión familiar Y tu mami te pregunta ¿Dónde está tu tía? ¿Tú qué responderías? Yo estoy en la sala Tu mami diría Bien, tú estás en la sala Pero yo estoy preguntando por tu tía, ¿verdad? Sí Por lo tanto no es I Eso es en la sala Te preguntarían ¿Qué? Tampoco es un objeto Es un it Respondes Tú estás en la sala Y tu mami te dice ¿Qué? Pero te estoy preguntando por tu tía Por lo tanto tampoco es El pronombre You Tampoco estás respondiendo con el pronombre You En ese caso Trabajar Con el pronombre nuevecito She She Se refiere a todas las mujeres Estamos hablando Desde bebés Niñas Señoritas Adultas Y adultas de mayor edad Todas las mujeres Funcionan con el término She Siempre y cuando No estés hablando directamente de ella En otro supuesto Una señorita te pregunta ¿Dónde estoy? Sí Es una mujer Tienes razón Pero en ese caso No estarías refiriéndose A She Estás refiriéndote Al You El que hablábamos anteriormente Esa es más o menos la diferencia En cambio Si te pregunta ¿Dónde está Tu tía? Tú y yo estamos hablando Más no tu tía Que también Que es una mujer Ahí sí nos referimos a She 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 is in the living room Ella está en la sala Y en ese caso Sí podemos utilizar el She Y en el caso de los varones Utilizamos su contraparte Si She funciona para señoritas She Funciona para varones Son muy similares ¿Los ven? She Tiene una S Solo debemos Quitarlo Y ya tenemos She She Igualmente Funciona para todos los varones Bebes Niños Jovencitos Adultos Y adultos mayores Y recordemos Como en el caso de She She Funciona solo para personas Que estén en terceros Que es básicamente Él Y ella Eso es lo que podemos decir En español She Igual Él And She Igual Ella Y te acuerdas que mencioné Que Is The verb to be of it El verbo ser de it ¿Tenía muchos amiguitos? Bueno Ahora vamos a preguntar Quienes eran estos amiguitos He and she Can work with the word Is He and she Puede utilizar Is Como verb to be He and she Is Una oración Súper sencilla Es He is Él es Y en la otra parte Es She is Ella es Descripciones súper sencillas Como es el nombre Hagamos un supuesto nuevo Estamos en clase Tu compañera se llama María Y yo te pregunto ¿Cómo se llama tu compañera? ¿Cómo mencionarías esta respuesta? I am María Si respondes esto Es porque te estás refiriendo De que tú eres María Lo cual es incorrecto Porque nos estamos preguntando Por tu amiga Tachamos esa respuesta It is María Es María Lo cual es imposible Porque como sabemos María no es un objeto Es una persona You are María Si estamos utilizando You are María Me estás respondiendo A mí De que yo soy María Por lo cual También es incorrecto Porque nos estamos preguntando Por una tercera persona Is María Estamos cerca Pero He Solo funciona para varones ¿Cuál era el término Que utilizamos solo para señoritas? She Muy bien She Is María Ella es María Y esa es la respuesta Correcta Que debemos utilizar en clase Para presentar a una amiga Igualito en el mismo caso Que es el He Para no abundar En otro ejemplo Súper largo Misma oración Tu compañero se llama Juan Y en esa manera Lo que tendrías Que responderme Sería ¿Cuál es el término Para varones? He Is the bird to be of him ¿Cuál es el verbo ser de he? He is And finally Your partner That is named Juan He is Juan El complemento Es el nombre Así que Buen trabajo Por lo que ahora Como acabamos de terminar Los pronombres Que no son todos Ya aprenderemos el resto En un futuro Ahora Ahora vamos a aprender Lo que son Los deportes Por ahora Solo vamos a aprender Tres Y además Algunas acciones Estos Son súper sencillos Así que No te preocupes Vamos a hacer Una súper reducción De lo que vamos a aprender Hoy Estos deportes Que aprenderemos Hoy Que son Más o menos Los que Más se ven En Perú ¿Cuáles son los deportes Que más se ven en Perú? Muy reconocido El fútbol Si Nice Otro El vole Nice And finally Este está muy difícil De responder Pero no te preocupes El tercer término Que vamos a ver Es De básquetbol Estos son Súper sencillos De responder Casi es una traducción Directa La diferencia Del fútbol Con su parte En inglés Es que no se dice Fútbol Sino Es como Se dice Un poquito Raro Soccer Soccer Means Fútbol Soccer Hay que tener Mucho cuidado Con la pronunciación Ya que Que debemos decir Soccer O Una O Completa Soccer Soccer Nice Por la parte Del voleibol Es igualito Vole Voleibol La diferencia De su pronunciación Es que debemos Jugar un poco Con la lengua Para que parezca Que exageramos Con las L's No decimos Volley It's Volley 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 ¿Lo viste? Exagero la L Pero de una forma Un poquito ridícula Pero así es como Se pronuncia Volleyball Volleyball Y finalmente Básquetbol Básquetbol Como te puedes imaginar Es literal El básquet Lo que nosotros Jugamos con un balón Naranja Básquet Básquet Nice The part Of Ball Tomémoslo Chuu Ball Ball En español Significa Pelota Por lo que Podemos darnos Una idea De por qué Se llama Volleyball En español Por lo que Te acuerdas De la imagen De la clase pasada Que mostraba Una pelota Rosada Bueno Ya sabemos Cómo se llama Ball Por lo que Hay que armar Una oración Con la pelota De la clase pasada Y además Y así recordamos Un poquito Acerca del Bird to be Nuestra oración Principal Alguien te pregunta ¿Qué es eso? Ah ¿Qué es eso? Estaba preguntando Por un objeto Y Estaba señalando A la pelota ¿Cómo empezamos Nuestra oración? Acá hay un pronombre Este pronombre Habla de un objeto ¿Cuál es el nombre Que utilizamos Para los objetos? It Exacto It ¿Cuál es la palabra Que utilizamos Para describir A este objeto? El A Cerca El I ¿Qué es eso? Nice Nice job Y finalmente Con la palabra Que acabamos de aprender Pelota en inglés ¿No te acuerdas? Siempre es bueno Recordar Cómo se dice Volleyball Y Basketball De esta manera Solo debemos quitar La parte final Y lo colocamos En nuestra oración Voll Voll Recuerda exagerar La L al final Como siempre Voll Nice Nuestra oración Terminaría en Eres a ball Esa es una pelota Y acabamos de responder Cómo era la imagen De la clase pasada Nice